Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Les voy a contar sobre la computadora industrial abierta argentina. Mi nombre es Pablo Ridolfi. Bueno, voy a empezar por presentarme. Soy ingeniero en electrónica. Para mí a veces estar acá es la segunda vez que me toca dar una charla en un congreso que en realidad parece ser sobre software. Y yo vengo en realidad con hardware. Así que a veces esa interfaz entre nosotros es un poco... La API no está tan bien definida a veces, así que voy a tratar de ser lo más open source posible. Pero bueno, acá les dejo una para que la pasen si quieren verla. Trabajo acá en la UTN desde junio de este año. Trabajo en el laboratorio de procesamiento digital. Y desde que empezó este asunto de la computadora industrial abierta argentina, me encargué de coordinar al equipo de desarrollo de hardware. Bueno, sí. Como les voy a contar en un rato, hay varios perfiles de la CIA. Hay varias computadoras diferentes. Y un poco lo que me tocó hacer es coordinar al equipo de trabajo. Y esto también es la primera vez que me toca dar la charla, digamos, institucional de la CIA. Yo siempre que iba a dar una charla, iba a dar una charla técnica sobre qué compilador usábamos y por qué un toolchain y no el otro. Bueno, esta es una charla más general. Espero estar a la altura de las expectativas y cualquier cosa me preguntan. Bueno, ¿de dónde viene este tema? O sea, ¿cómo surgió este proyecto? Ya surgió hace un año. De hecho, no hace mucho, o sea, cumplimos un año como equipo y como proyecto el 15 de noviembre. O sea, hace un año, un poquito más, nos habían convocado en Cadiel, que es una cámara que nuclea a las pymes que hacen electrónica en Argentina. Ustedes imagínense que las pymes que hacen electrónica no solamente hacen hardware, también hacen software. Porque el hardware solo, ya saben ustedes que no, no sirve de mucho sin un buen software arriba. Así que, bueno, en ese marco fuimos citados como referentes o representantes de la academia. Y ahí fue donde varios también representantes y referentes de las pymes nos hicieron una consulta de decirnos, bueno, necesitamos que ustedes nos acompañen en el desarrollo de un sistema o de hardware nacional, por decirlo de alguna manera. Porque hay un plan, que es este que está acá. Yo la verdad que muchas de estas iniciativas las empecé a conocer más en detalle estando acá en el proyecto, pero hasta este momento, o hasta hace casi un año ya, mucho no conocía. Y dentro de todo nuestro proyecto de la CIA se enmarca en este proyecto que se llama Plan Estratégico Industrial 2020. Que implica, principalmente implica la generación de valor agregado acá en nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos planteaban estas empresas? Supónganse que tienen una cosechadora como esa. Vamos a hablar mucho de hardware, así que ténganme paciencia. Esa cosechadora muchas veces es importada, por no decir la mayoría de las veces. Aunque hay muchas partes y muchos repuestos que ya se fabrican en el país. Por ejemplo, el espejito retrovisor, el escape por donde sale el grano, algún parante para el parabrisas. O sea, si eso se le rompe a la cosechadora, el tipo no tiene que ir a no sé qué país a traerse un repuesto, sino que ya hay empresas locales que lo fabrican. Pero, ¿qué pasa? Queremos ir un paso más. Porque si a esa cosechadora se le quema la computadora, se le quema la ECU, se le quema cualquiera de los sistemas electrónicos que tiene adentro, ese sistema ya acá no se consigue. Entonces, básicamente lo que nos pidieron fue ir un paso más y que ya acá también consigamos un controlador electrónico, que sea programable y que obviamente sea de fabricación nacional. Ok. ¿Se escucha mejor? Cualquier cosa grítenme, si no. Bueno, es importante saber que, como dice ahí, la electrónica está en todos lados. No podemos zafar. Ustedes también lo saben. No podemos hacer nada, no podemos ni siquiera pensar en una plataforma de software sin un hardware asociado. Y este problema todavía es mucho peor cuando uno habla de un sistema embebido. Quizás ustedes ya hayan oído hablar, quizás ya más de uno maneje una Raspberry o un Arduino o lo que sea. Bueno, esos son ejemplos muy populares de sistemas embebidos. Entonces, lo que de alguna forma tenemos que solucionar y lo que de alguna forma tuvimos que encarar es cómo implementar esta misma solución que nos proveen estos sistemas embebidos tan masivos que ustedes conocen y seguramente conocen mejor que yo, pero tenemos que aplicarlos en la industria. Tenemos que lograr que de alguna manera nuestra industria que lo necesita las empiece a usar. Entonces, fue ahí donde Cadiel, que es esta cámara que nos citó junto con la AXE, que es una asociación civil que justamente se encarga de la promoción de sistemas embebidos, también es una asociación civil que suele organizar congresos y charlas sobre este tema, se pusieron a hacer una especie de análisis y se dieron cuenta que la mayoría de las pymes en Argentina, bueno, ustedes saben que Argentina es un país cuyas pymes son prácticamente el centro, digamos, de la innovación tecnológica. Es muy raro que una empresa multinacional innove acá. Las que innovan acá son las pymes y si no, la charla de los chicos de antes era el ejemplo más claro. Bueno, eso se da en muchos sectores, no solamente en el software. En esos otros sectores, que no son, digamos, tan abocados a la tecnología, la electrónica que usan es importada, directamente ni la compran acá. Entonces, detectaron que directamente no hay electrónica. Es el principal, lo que más surge de este análisis. En segundo punto, como les decía, los que usan electrónica, los que no son totalmente mecánicos o totalmente analógicos, como solemos decir, suelen usar electrónica importada. Y hay muchos, perdón, hay muy poquitos, por eso la diferencia en el tamaño de las letras, que usan electrónica propia, pero que la desarrollaron capaz hace 30 años. O poco, no sé si 40, pero 30 seguro, ¿sí? Y realmente, si alguno de ustedes, capaz que alguno de estos casos conoce, si nos ponemos a pensar un poco, a mí la verdad que las veces que me tocó trabajar en empresa y demás, esto es muy común de verse, ¿sí? Así que es bastante acertado el análisis. Y finalmente, una parte mínima son esas pymes que hacen electrónica propia, contemporánea y competitiva, que desarrollan tratando de seguir el estado del arte. Desarrollan tratando de usar componentes de última generación. Siempre que, bueno, podamos conseguirlos acá o ver cómo hacer para traerlos. En ese marco, en ese marco, es donde analizamos qué problema tenían esas empresas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué las empresas preferían no hacer electrónica, ¿sí? No es un problema de acceso a financiamiento. O sea, hay muchas, muchos, ya hay planes gubernamentales, hay subsidios, hay lo que sea. Mismo en el software hay muchísimo de eso también. Falta de recursos humanos, obvio que no, ¿sí? Todos sabemos acá que Argentina tiene una calidad de recursos humanos que está muy por encima de la media. O sea, hay recursos humanos muy altamente capacitados para encarar este tipo de desarrollos y de soluciones. Problemas de importación y, bueno, en electrónica, más o menos. En realidad, para lo que son componentes, como los componentes electrónicos, muchos no se fabrican acá. Las trabas no son tantas, pero una vez que uno hace todo el tramiterío que hay que hacer, en realidad parecería que eso está más resuelto. Pero sí lo que estas empresas dicen, lo que alegan, es que ellos no quieren caer en un riesgo tecnológico. No quieren, digamos, apuntarse a diseñar, no sé, una máquina del tiempo. No se quieren arriesgar, aunque sepan que hay gente que sabe hacerlo, aunque sepan que tienen la plata, aunque sepan que tienen los recursos, no se quieren arriesgar. ¿Sí? Y es ahí donde nos llamaron a nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Acá hay un dibujito que un poco lo resume. Darle a esas empresas que necesitan esa electrónica, darles una herramienta que les permita subir un par de escalones. No significa que van a estar arriba de todo, pero significa que les ahorramos tiempo de trabajo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos planteándonos desde ese lugar de brindar esta nueva herramienta? Bueno, obviamente objetivos que cualquier proyecto de este tipo tiene que tener más que presente. Obviamente promover industria nacional, incorporar valor agregado, sustituir importaciones, generar riqueza y ojalá crear empleo. ¿Sí? Cualquier proyecto de estos, si no tiene estos objetivos, digamos, tenemos que tratar de pensar, ¿sí? En que realmente influya e impacte positivamente en las empresas y después en la sociedad. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, intentémoslo. No nos vamos a hacer una máquina del tiempo uno a uno. ¿Sí? Escala uno a uno, vamos a traer un auto acá. Pero intentemos, empecemos por algo, ¿sí? Quizás algo a escala más chica, que sepamos que a esas empresas de alguna manera les pueda servir. Entonces, por eso la analogía con el modelo a escala, ¿sí? No es que nosotros inventamos la solución a todos, sino que por lo menos damos algo que puede servir y que puede ser el pie para después llegar a una solución o que las empresas se puedan equipar con tecnología moderna. Bueno. Hay que, cuando a veces me preguntan qué es la CIA, que me imagino que debe andar por ahí. No sé quién la tendrá. Yo la pasé para que la... Ah, bueno. No me la pierdan, por favor. Está bueno empezar primero por decir qué no es. Me imagino que todos ustedes conocen esas placas que están ahí, ¿no? Las habrán oído nombrar. Arduino, Raspberry Pi o la BeagleBoard. Mi preferida es la BeagleBoard, si me preguntan. Primero que nada, la CIA tiene una letra que es la I y la I es de industrial. Y es industrial justamente porque cumple una función que estas tres no pueden cumplir, que es que yo necesito manejar, por ejemplo, un motor. Necesito controlar un variador de velocidad. Necesito un sensor que me está censando una línea de montaje. Por decir algo, cualquier sensor de tipo, no sé, inductivo. No quiero caer en palabras muy técnicas, pero se entiende la idea. O sea, necesito una computadora que tenga esta misma filosofía, pero que se pueda usar en un ambiente industrial. Cualquiera de estas la pones en un ambiente industrial y pobrecita se la va a ver en problemas. Eso es un poco a cosas que los electrónicos nos encontramos todos los días. Segundo, y esta es importantísima, es abierta. Desde el día cero, desde el primer día, todo lo que hicimos en este proyecto está en internet. O sea, nos juntamos, los profesores, los que teníamos un rato de tiempo libre después del laburo, otros que capaz tenían algún empleado, tenían una empresita y podían dedicar las horas de alguno de los programadores que ellos tienen en su empresa que quería aportar al proyecto. Esto se formó con aportes desinteresados de toda la gente que participa. Yo estoy acá solo y siempre que nos toca ir a dar una charla es muy difícil explicar esto porque esto no es algo mío, no es algo de Ariel, que es el coordinador general, que seguramente capaz que lo vieron salir en la tele o algo así porque siempre lo llaman de algún lado, sino que esto es un laburo de mucha gente. Gente que aportó quizás días y semanas de laburo, gente que aportó horas, gente que está todos los días, gente que no puede estar todos los días y aparece de vez en cuando con algún aporte. Por eso es abierta. Cualquiera puede participar y es tanto a nivel de hardware como de software totalmente abierta y disponible para que ustedes se bajen todo de internet. Después vamos a ir en detalle sobre eso. Y bueno, es Argentina porque los que participamos, bueno, generalmente a esta altura de proyectos ya somos 11 universidades nacionales, 15 pymes, 7 instituciones nacionales y hay hasta 4 ministerios que manifestaron interés. De hecho, bueno, tuvimos la suerte de... Tengo que actualizar la presentación. ¿Pasó algo? ¿Me hiciste así? Ah, listo. Tuvimos la suerte de, bueno, ser galardonados con el premio Sadovsky al mejor proyecto colaborativo entre industria y academia y hace dos semanas con el premio Innovar a Producto Innovador. Sí, en la categoría Producto Innovador. Así que eso fue, la verdad que fue interesante. Hay otro concepto que se dio y realmente es algo interesante de transmitir, que es esta palabra que casi que inventamos, un poco existe en realidad, pero la hicimos resumir, que es esta palabra competencia, que es como una conjunción entre colaboración o cooperatividad y competencia. ¿Qué pasó? La CIA, la que ustedes están viendo y que está pasando por ahí, es una plataforma que la pudimos armar con los aportes de diferentes empresas. Y esas empresas en el mercado muchas veces son competidoras. Por ejemplo, para armar la placa de circuito impreso, donde se montaron los componentes, recibimos, digamos, muestras de dos empresas que participan activamente en el proyecto y sin embargo compiten. Entonces se da esta situación un poco particular que llamamos competencia, donde empresas que compiten en el mercado colaboran en un mismo proyecto abierto porque saben que se van a beneficiar de ese proyecto, porque sigue siendo abierto. Acá en la CIA, digamos, cuando digo CIA entienden que es la computadora industrial y no la agencia de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Yo ya, la verdad que después de estar tantos meses repitiendo CIA ya me cambió la cabeza. Yo escucho en los Simpsons cuando dicen CIA y pienso en la computadora, ya no. Se me fue la asociación. Pero aún así les decía que estas empresas se benefician de lo que significa participar de un proyecto de open source o código abierto o libre o como les guste llamarlo. Bueno, ahí tienen una foto del primero de los prototipos que hicimos. Noten que, después vamos a ir en detalle, pero ya se ven que las conexiones ya no tiene pinzitos como tiene Arduino, como tiene la Raspberry, sino que lleva bornes y cada uno de esas entradas y salidas está totalmente protegida para usarse en entornos industriales, ¿sí? Y acá hay un mapita un poco que resume toda la gente que está participando. La realidad es que este mapita cambia permanentemente. Hay gente que va y viene, gente que se suma, ¿sí? A veces no es tan fácil sacar una foto de quienes son los que participan porque realmente hay muchos, muchos grupos de gente aportando en diferentes áreas. Bueno, hay algo que se da y que un poco nos da un poquito de orgullo, pero también lo pensamos y decimos, bueno, esto parece que realmente es así, que decimos que la CIA es única a nivel mundial. Y lo decimos tranquilos, ¿eh? Pero lo decimos porque la situación económica en Argentina también es única a nivel mundial, de alguna manera, ¿sí? Y nuestras empresas y nuestras pymes, que son de alguna forma el motor de nuestra industria, tienen una situación particular que, bueno, más o menos todos ustedes conocen. Ahora, quizás el modelo de la CIA no hubiese sido posible en otro país. Eso es lo que pensamos. No hubiese tenido sentido hacer un esquemático, hacer todo un desarrollo de un sistema operativo, todo un desarrollo de drivers y un montón de cosas, y liberarlo así y que todo el mundo lo use. Porque eso ya existe y ningún otro país lo necesita, pero acá es donde se necesita, ¿sí? Por eso realmente pensamos que es única. Porque otras plataformas que ustedes conocen alrededor del mundo pueden ser industriales, como por ejemplo un auto. Yo me compro un auto y sé que salgo a la calle con ese auto y no se me va a salir una rueda, porque, bueno, está testeado, está todo probado, sigue estándares de calidad. Y por otro lado, me podría bajar los planos de internet para construirme un karting, pero yo no sé si salir acá a andar por Avenida Medrano en ese karting. ¿Me entienden la idea? Está bien, me bajé el planito, me lo imprimí con la impresora 3D, todo genial, pero después cuando quiero frenar en la boca calle, y ahí vemos. Bueno, nosotros con la CIA quisimos romper ese esquema y por primera vez hacer un diseño que sigue siendo abierto, pero que al mismo tiempo está siendo testeado como se testean equipos que son comerciales, que se venden y que se cobran. Y de hecho, una de las partes más importantes que tiene la CIA es el testing. Y es quizás ahora en lo que los diferentes grupos más están trabajando ahora es justamente la etapa de testeo. Ya tenemos el hardware, tenemos bastante hecho del software, ahora hay que empezar a testear todo eso. Bueno, lo que les contaba también un poco al principio, tenemos diferentes perfiles. Ya esta fotito me quedó un poco antigua. Tenemos una CIA con procesador de NXP, que anteriormente era Philips. Tenemos otra con procesador Friskale, que Friskale antes era Motorola, si se acuerdan, antes Motorola fabricaba también procesadores. Así que los dos en realidad tienen Core ARM, parecido al de los celulares. Puedo decir también que ahora acá en el laboratorio donde estoy trabajando, acá en la FRBA, empezamos a trabajar en la CIA con procesador Intel. Así que muy pronto vamos a tener una X86 para también proveer alternativas, digamos, para que sea cual sea la plataforma que ustedes usan, siempre haya una CIA que cumpla de alguna manera y que se adapte a las necesidades de cada uno de los grupos de desarrollo. Bueno, también tenemos una versión educativa. Esta sí, cuando uno la ve, esta es muy parecida a un Arduino. O sea, agarramos el procesador de la CIA, lo pusimos en una placa, le sacamos toda la parte industrial y dejamos las tiras de pines, como, digamos, todos lo conocemos de esas plataformas. Y esta, que es mucho más económica de fabricar, muchísimo más económica, la usamos en diferentes escuelas y cursos y la enseñamos a la gente a usar y a desarrollar software para esta plataforma, que después, en ese mismo software, corre tranquilamente en cualquiera de las CAs full, como le decimos a la CIA completa. Es totalmente compatible, porque tiene el mismo procesador y al mismo tiempo los chicos que trabajan en el desarrollo del firmware se encargan de que todo sea multiplataforma. La verdad que hay muchísimo para hablar de toda esa parte. Si después a alguno le interesa, bueno, hay un montón de cursos sobre esto y se meten en la web y ahí lo van a poder ver. Aplicaciones de gente que ya sabemos que la está usando. Hay una empresa que está planificando hacer una incubadora con la CIA, por ejemplo. Después, hay otra empresa que también está planificando hacer un sensor que, de alguna manera, censa la temperatura de los rieles, de las vías por donde circulan los trenes. Como esos rieles en verano y en invierno sufren muchas dilataciones y contracciones por la temperatura, por la diferencia de temperatura, la CIA le genera alertas a una central para que se le avise al tren que tiene que bajar la velocidad por una cuestión de deformación en las vías. Este es un equipo muy común, pero que también era importado y ahora se están empezando a hacer pruebas con la CIA. Bueno, también hay un filtro de aire, por ejemplo. Ven que son todas aplicaciones industriales. Esa es la principal característica. Un compresor, un compresor, bueno, sembradoras y demás. Este es un proyecto de unos chicos de, no me acuerdo si de Bahía Blanca, no, de Chubut, que quieren usar la CIA porque diseñaron una antena satelital que es autoorientable. Uno la lleva en una camioneta y la computadora se encarga de sensar algunas variables y que de alguna forma la antena siempre esté orientada mirando hacia el satélite. Y eso también lo están, ese controlador de antena autoorientable también es importado y ahora lo están desarrollando con la CIA. Tenemos un grupo de chicos en Córdoba que agarraron nuestro diseño y quieren hacer una CIA que de alguna manera cumpla los estándares necesarios para ponerse arriba de un avión, ¿sí? Ahí hay mucho de clasificado, así que no pudimos preguntar bien qué es exactamente lo que quieren hacer, pero de alguna manera están queriendo llevar nuestro diseño a una aplicación todavía más crítica. Más allá de que sea de uso industrial, esto ya es crítico, sí es misión crítica. Uno de los chicos de la UBA usando el mismo procesador de la CIA desarrolló un controlador de cuadricóptero, ¿sí? Esto, bueno, si yo hubiese puesto la foto del cuadricóptero iba a ser más fácil de entender, pero puse solamente la foto del controlador. Acá se conectan los cuatro motores y esto cuando uno lo enciende hace que el tipo se quede a una determinada altura, tiene una IMO, una unidad inercial y mantiene estable. Yo le pego un zapatazo al cuadricóptero y el tipo se queda quieto. Está muy bueno. Este es muy interesante. Obviamente, la idea también es formar gente con esto. Eso fue otro requerimiento de las empresas, así que también hacemos hincapié en esto de la formación. Y tratamos de siempre dar cursos y enseñar, no solamente con la CIA, sino de paso enseñar programación, enseñar sistemas operativos, y aprovechamos y metemos, aprovechando la plataforma, metemos un montón de temas que sabemos que son necesarios. Bueno, los invito a entrar en la página web. Ahora les voy a pasar el link. Tienen una wiki donde vamos metiendo todas las últimas actualizaciones y ahí van a poder ver todo lo que tiene que ver con la plataforma. Bueno, acá tengo un poco de detalle de hardware. No los quiero aburrir tanto con esto. Si alguno después quiere, me preguntan, pero acá en la presentación, que me imagino que después les quedará una copia para que se la puedan bajar, tienen todas las interfaces que dispone la computadora industrial en esta primera versión. Algunas de las diferentes versiones varían una que otra interfaz, pero esta es una interfaz típica, digamos. Bueno, acá sigue. Diagrama en bloques, sí. De hecho, también. Este es un diagrama también genérico, pero bueno, ahora tenemos tantas variantes que ya hacer un único diagrama en bloques es un poco difícil. Pero bueno, este fue el primero que hicimos. Así que es como el original, digamos. Obviamente, sacando que los componentes electrónicos son importados, el hardware es totalmente nacional. Fue diseñado acá. De hecho, se pueden bajar todos los planos y los archivos. Las placas fueron armadas acá y los componentes fueron montados acá también. Todo por pymes que se interesaron en el proyecto y de alguna forma nos dieron una mano para tener los prototipos. Tenemos el sistema operativo que corre la CIA. Es un sistema operativo de tiempo real. No sé si habrán oído nombrarlo o algo así. Pero en electrónica se usa mucho. Y la versión de X86, que es la que estamos diseñando ahora, ya va a correr en Linux. Va a ser la primera de la familia CIA que va a correr Linux, que es algo que también nos vinieron pidiendo mucho. Así que estamos trabajando en eso. Se puede programar en lenguaje C. Obviamente, acá ya no voy a... Ya ustedes seguramente lo saben mejor que yo. Y también, esto es algo interesante, se puede programar en un lenguaje que se llama ladder, que es un lenguaje gráfico que se usa para programar controladores industriales. Hay mucha gente que está muy entrenada para programar en este lenguaje gráfico. Entonces nosotros, para ser compatibles con todos esos profesionales de la industria, agregamos una interfaz de programación en este lenguaje gráfico. Después en C o en Java, en lo que sea, ahí no tenemos ningún problema. Bueno, como les decía, la parte de testing es fundamental también. Así que estamos también laburando muchísimo en eso, porque queremos que realmente la plataforma, además de ser abierta, esté testeada. Ahí el Inti nos está dando una mano y también tenemos grupos de chicos que hacen pruebas por su lado y van reportando las cosas que van encontrando. Bueno, hubo gente también, un grupo de diseñadores industriales que diseñó el gabinete y agarró los planos y también los subió al sitio. Así que tienen hasta los planos del gabinete, se van a un lugar que imprimen 3D y se imprimen un gabinete para la silla también. Así que hasta eso es abierto. Y es este que ven acá. Acá están los renders hechos. Pero este gabinete se lo pueden bajar e imprimir si quieren. Bueno, a todo esto hay un modelo de negocio atrás de esto que tiene que ver siempre con el apoyo a la industria. Voy a tratar de resumir porque ya me estoy quedando sin tiempo. Pero bueno, pueden comprarse una silla. Hay empresas que la van a vender. Están tratando de conseguir los componentes para venderla. Así que pueden ir y comprar una. Se la pueden construir porque se pueden bajar la información del sitio web y también construirse una si ustedes quieren. o también pueden aprovechar alguna de sus partes en otro proyecto. O sea, el sistema operativo, los drivers, todo es software que también es abierto y está ahí. Si ustedes tienen otro hardware desarrollado pueden hacer un porting de todo lo que hicimos a ese hardware. Eso es totalmente libre. O sea, hay muchas maneras de las cuales las empresas se pueden beneficiar con esto. No solamente con la plataforma en sí. Y hay, bueno, próximos pasos. Como les decía, hay una SIA directamente orientada a sistemas de seguridad críticos. Una de alta capacidad de cómputo. Que esa es un poco la que estamos tratando de descubrir con la versión de Intel. Y si hacemos algunos análisis, bueno, si hacemos la cuenta de cuánta gente aportó horas al proyecto y hacemos una cuenta rápida o más o menos de cuántas horas de trabajo hubo, bueno, dan unos números bastante impresionantes. O sea, si una empresa tuviese que, hubiese tenido que invertir el tiempo, capaz que se hubiese gastado más o menos 10 millones de pesos en llegar a lo mismo. Y en realidad no se puso nada, sino que solamente pusimos tiempo y ganas de laburar y fuimos muchos los que lo hicimos, así que llegamos a este resultado. Bueno, como les decía, para ir cerrando, realmente lo que más creemos que lo que más le aportó a este proyecto, más allá del hardware y la innovación y los componentes y demás, creemos que el gran valor agregado en realidad es el grupo de gente que participa. Somos muchos, realmente estamos, esta quizás es la foto más representativa que pudimos conseguir, que fue justo en un congreso donde estábamos todos, hasta está Mariano, que es egresado de esta facultad y trabaja en Alemania. Él se conecta por Skype y nos manda un montón de info y la verdad que él fue también fundamental. Tenemos gente de todos lados ayudando y bueno, realmente la clave del proyecto es el equipo de gente, más allá del software y del hardware. Insisto que lo más importante que tenemos es el grupo que se formó. Y bueno, listo, los invito a meterse, tenemos redes sociales y todo, así que se pueden meter e investigarlo y están nuestros mails ahí así que nos pueden escribir y yo estoy acá en el primer piso, en electrónica, en el laboratorio de procesamiento digital, preguntan y voy a estar por ahí si quieren hacerme alguna pregunta o lo que sea. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está la CIA? Ahí está. Listo. ¿Se vuelve a la CIA? La pregunta es, bueno, es, ¿reemplaza, reemplazaría a los PLC, digamos, en las aplicaciones industriales? Excelente pregunta. Obviamente no a todos. Hay muchísimos modelos de PLC. La CIA apunta a reemplazar uno de gama baja-media. La pregunta vinculada al ruido que hay en una fábrica, digamos, ¿cómo impacta, digamos, si está preparada porque vive el hardware ahí sin aislación electromagnética? claro, bien, bien. Digamos, lo que es fuente de alimentación en tradición tienen todas protecciones que se usan en la industria. Después, obviamente, si te fijaste en la foto del gabinete que puse, está pensada para usarse sobre, por ejemplo, sobre un riel DIN y eso va a su vez en un tablero. O sea, ya hay protecciones que son inherentes al sistema en sí y después hay protecciones propias del controlador. Las que son propias del controlador, la CIA las tiene. Después, el que la instala tiene que tomar todavía más precauciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta entonces. A mí, personalmente, como ingeniero en sistemas de información de unos y de ceros, el mundo físico me da miedo. Entonces, ¿qué lugar hay? Vos dijiste, estás acá en el departamento de electrónica. Muchos de nosotros estamos acá en el departamento de sistemas. ¿Qué lugar hay para que gente que no tiene idea de electrónica, que no sabe cómo se mueve la electricidad por las placas, pueda colaborar de alguna forma, pueda hacer cosas o acercarse? Hay muchísimo lugar. De hecho, los necesitamos a todos ustedes porque yo soy un tipo que a mí me pones en sistemas más y ya me asusto. O sea, yo soy C para abajo. Assembler. Bueno, bien, bien, genial, listo. Los electrónicos somos así. Yo escribo en Assembler y yo soy feliz con el Assembler. Ya está. No me pongas PHP, ¿qué es eso? No, no. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, cuando desarrollamos el IDE, el IDE tiene muchos, es básicamente un eclipse con extensiones y ahí se sumaron chicos de software a ayudar con las extensiones. Después, nosotros nos podemos encargar de los drivers para manejar el hardware. Después, la interfaz que le presentamos al usuario es POSIX. O sea, tenés Open, Read, Write y OCTL y después te pasamos una lista con los paths de cada periférico y ya está. Eso cualquier ingeniero de software lo puede solucionar. Tenemos un muchacho de Rosario que portó Linux a este procesador que en realidad este procesador como no tiene memoria virtual y tiene, digamos, bastantes limitaciones, logró hacer andar un kernel de Linux. La remó, la remó, la remó, pero lo logró. Y después, sobre eso, bueno, sobre eso es software. Tratamos de siempre, lo más importante es que tratamos de manejarnos con interfaces estándar. La API tratamos de hacerla tipo POSIX. Mismo con lo que es el sistema operativo se basa en el estándar OSEC. No tuve mucho tiempo de hablar de eso, pero también es un estándar. Y son, desde el principio tratamos de buscar la forma de trabajar entre todos. Así que, desde ya que, si alguno tiene ganas de meterse, están más que invitados porque, bueno, estamos todo el tiempo con nuevas ideas y nuevas cosas que pueden surgir de esto y creemos que, bueno, puede ser interesante no solamente para electrónica, sino también para otras áreas. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una última pregunta ya en el... Tenemos una última aclaración. ¿Cómo creaste el entorno de desarrollo en ladder? Sí. Está desarrollado en Smalltalk y ahí también hay laburo para hacer, digamos. Sí, es verdad. El desarrollo de ese IDE lo hizo un muchacho que lo hizo como su tesis de grado. Se recibió con eso. Yo soy el director. Ah, mira, bueno. Pero él va a estar, Eric va a estar... Sí, va a estar dentro de un rato. ¿Dónde está? No, no llegó todavía. Ah, bueno. Él va a estar mañana hablando del IDE. Bueno, genial. Bueno, mucho gusto. No conozco a todos los que participan del proyecto, así que, bueno, genial. Bueno, ahora sí, muchas gracias a Pablo. Gracias. 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 Gracias.